O nada de... Un saludo a la chica que mandó el beso. ¡Qué onda! Bienvenidos a otro video de recorrido aquí en la quinta avenida de Playa del Carmen. A mi espalda se encuentra... A mi espalda se encuentra la parrilla restaurante mexicano en la parte de arriba, que es donde se encuentra el mariachi. Vamos a dirigirnos más para hacia la 12, para que puedan ver esta noche cómo se encuentra la quinta avenida de Playa del Carmen. Ahora sí, vamos a iniciar este recorrido, esta bellísima noche. Aquí en la quinta avenida estamos enfrente de la quinta alegría. Vemos el letrero de Love todavía con colores patrios, que me comentaron que no tardan en ponerlos temática de Halloween, porque ya saben, octubre, mes de Halloween y a principios de noviembre, festejamos aquí en México el Día de los Muertos, que es primero y dos de noviembre. Vamos a pasar por acá. Entonces, este mes es completamente de fiesta y de frazer. Bueno, prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, aquí en Playa del Carmen y en todo México, son meses fiesteros, son meses de fiesta. Septiembre, pues, el Día de Independencia, octubre, pues no es una tradición mexicana Halloween, pero ya se medio adoptó por acá. Igualmente, Día de Muertos, principios de noviembre, a mediados, la Revolución Mexicana, y bueno, ya diciembre, navidad. Así que, como les dije, de septiembre a diciembre, son meses de fiesta aquí en Playita del Carmen. El clima estaba entre que si quiere llover, entre que no, pero al final no ha estado tan... De repente, como que se pone nublado y llueve un poquito, pero nada, nada que asustarse, nada que pueda interrumpir unas buenas vacaciones. Ahorita hace un poco de calorcito, ya saben, un poco de humedad, igual aquí en Quintana Roo, así es el clima. Aquí está el bus. Ya tenía tiempo que no lo veía. Saludos ahí al bus. Pues así, amigos, esta bellísima noche. Así está. Está más o menos llena. Es miércoles. Estos videos los subo el día de mañana, jueves, para que igual se me ubiquen con el tiempo. La verdad es que no va a pasar tanto. Trato que no pase tanto tiempo cuando son videos de recorridos. Hay otros que obviamente ya tengo videos grabados, pero esos luego los voy soltando poco a poco. Ahorita va a aparecer aquí Flash y Spider-Man. Uno de los muchos Spider-Man que pueden encontrar por aquí. Y bueno, así de rápido estamos llegando a la otra plaza, a la plaza en medio, que es la calle Corazón. Que la veo un poco apagadita, un poco apagadita. Que por cierto, ahí donde está el gato, se encuentra la tienda de disfraces. Bueno, ahí pueden comprar disfraces. Que es de los mismos que hicieron la Monster House o la Casa del Terror, que ya saqué un video. Es un poco corto, pero igual si se quieren dar cuenta de cómo es, ahí se los dejo por algún lugar o en el canal lo pueden checar. Vemos que aquí, pues ya, saludos allá a la banda. Pues se pusieron estos comercios ahí, a la lateral, aprovechando que, pues no están cerrados esos locales de allá. Ahí está Puma que quebró, o cerraron, no estoy seguro. Pero aprovechando de que están cerrados, se pusieron. Bueno, ahí arriba, la cantina número 20. Que siempre les digo que voy a grabar, pero les digo que me falta, me falta tiempo en mis días. Horas a mis días. Pero bueno, ya estamos llegando aquí a la calle 12. Donde se encuentra toda la fiesta. Hay esos hoquitos como que le dieron un poquito más de vida a este local. Es lo que les digo, a veces la iluminación ayuda a 10 veces más que cualquier otra cosa en cuestión de diseño. ¿Qué onda? Saludos allá a Zacatecas. Y pues bueno, amigos. Ahora sí, llegamos a la 12. Por cierto, no les he comentado. Ya estamos en semáforo verde. O el principio de semáforo verde. Es como que primera etapa. Pero ya pasamos del amarillo al semáforo verde. Hoy te voy a preguntar si están cerrando más tarde los antros. Igual me doy una vuelta por allá. Pero, pero, ya poco a poco. Yo creo que para diciembre. Bueno, para el otro año, para no fallarle, ya está como si nada. Bueno, lo más cercano a como era antes. Entonces, muy seguro que para el otro año. Y les repito, ya pasamos a semáforo verde. Miren aquí los heladitos. Los que salieron igualmente en el video. Aquí venden, en este, venden los helados que son como una flor. A ver, vamos a cambiar la iluminación. Son estos. Estos helados los pueden encontrar ahí en Amorino. Puede que lo grabé, volteé a ver el nombre por sí. Por sí luego ahí fallo. A veces pasa eso que se me olvida el nombre. A pesar de que paso diario o los grabo diario. Bueno, aquí tequila. Tequila barro en un poco medio vacío. Es miércoles igual. Tampoco. Los jueves son cuando se llena. Los jueves sí se llena bastante. Y bueno, aquí está, ya saben, las promociones. Estoy casi seguro que el jueves es de Ladies Like. Que es cuando normalmente se llena mucho. Y ya saben que si hablo demasiado es que... Tratando de evitar que salte por ahí las canciones de copyright. Aquí el cuidado con el perro. Recordar que... Creo que fue hace un año que el huracán tiró el letrero del perrote. Que apareció aquí enfrente. Igualmente por ahí tengo el video de eso. Ahora estamos llegando a clandestino. Ya la entradita le están dando un poquito más de forma. Porque la tenían un poco desapercibida. Literalmente estaba clandestino. Miren, vamos a checar. Bueno, no está el menú como tal. Porque está en código QR. Pero cuando salga el video de allá. Ya podrán ver más o menos los precios y todo lo que pueden encontrar dentro de ese bar. Sí, porque va tira más a antro que restaurante, bar. Ahí ese chavo que viene en bicicleta. De hecho, creo que no se puede estar en bicicleta en la quinta avenida. Ni bicicleta, ni patines. Únicamente de forma peatonal. O sea, caminando. Miren lo que les digo que ya empezó todo lo de las máscaras. Únicamente de forma peatonal. Es que se permite estar en la quinta. Bueno. En inicio. Ya saben cómo es esto. Aquí el papel picado. Ahora sí ya no se me olvidó. Ya lo renovaron. Creo que habían pedazos donde ya se veía un poco viejo. Pero qué bueno. La verdad sí le da un poco más de vida a la quinta. ¿Se imaginan que toda la quinta o una gran porción de la quinta estuviera así? No, llamaría un chingo de atención. Sería diez veces más estagrameable. Pero bueno, todo depende de los locales. Por ejemplo, esto tiene un poco la fachada más alta. Tiene en cristal. Entonces igual le dudo que quieran perderle un poco la fachada para poder poner el papel de picado. Pero bueno, en cierta parte de la quinta yo creo que se puede en un gran tramo y quedaría bastante bonito. ¿A ustedes qué opinan? Estamos llegando aquí a patio 8 y enfrente la cervecería Chapultepec. Ya saben, pueden comer, beber bastante económico aquí. En una de las cuatro o cinco cervecerías Chapultepec que pueden encontrar en Playa del Carmen. Ahora sí regresamos después del cambio de batería. Vamos a subir un poquito la toma. Por cierto, me topé un chavo de Chiapas que me dijo que ve mis videos. Ahí le mando saludos. Que se animó a venir a Playita desde Chiapas. Hay por ver el contenido. Me agrada bastante. Y recuerden que si quieren ahí alguna foto, un saludo, lo que ustedes quieran, pues sin ningún problema. Aunque me vean con cámara, se acercan y pues no hay problema. Yo puedo parar y luego seguir. Así que no, no, que no les dé pena. Entonces seguimos aquí esta bellísima noche en la quinta avenida. Miren este árbol. Ahorita voy a voltear. Bien. Ya me da mucho más gusto que empiece a tener un poco más de vida los arbolitos que sembraron. Porque sí, al principio como que les hacía falta, les hacía falta un poquito de agua. Pero vemos que ya va poco a poco. Pues obviamente necesita un poco de tiempo. Miren este igual. Entonces no es como que de la noche a la mañana que estos árboles queden frondosos y todo. Porque obviamente se trasplantaron. No es como que hubieran estado aquí desde... De manera natural o desde hace mucho tiempo. Entonces veo bastante, bastante bien que ya poco a poco. Esto ya se ve un poquito más alto. Aunque no esté tan frondoso, ya se ve más alto. Pero igual, por ejemplo, hay otros casos donde los pobres como que igual les hace falta agua. Saludos allá. Igual les hace falta agua. Igual y no pegaron. Pero por ejemplo, esto de aquí todavía no agarran. Este y este de acá igual tampoco está bastante, bastante seco aún. Pero bueno, yo creo que en su mayoría no me ha fijado eso. Porque tengo pendiente un video de la quinta, de cómo quedó, a cómo lo proyectaron. Pero miren, es igual. Y veo esos allá, igual ya más decentes. Les comento que no todos, pero ya la mayoría de los árboles están un poquito más frondosos. Los que no, literalmente no. O nada de... Un saludo allá a la chica que mandó el beso. Aunque ya me puse nervioso. Hay unos que sí están bien frondosos y unos que literalmente ni una hojita. Está medio raro este caso, ¿no? Como que unos con vida y otros no. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo ahí que... Que vayan renaciendo o que vayan agarrando los arbolitos. Para que se vea un poquito más viva la quinta. Un poco más verde. Más verde. Es lo que me gustaría. Que estuviera así tipo... La calle 38. ¿Ustedes qué les parece? ¿No quedaría mucho más bonito toda la quinta como la calle 38? La verdad sí. Pero bueno, igual por las características tal vez no se pueda tanto. Pero lo más cercano, lo más cercano a unas vialidades peatonales bastante frondosas. Pues quedaría bastante bien. Por ejemplo, aquí tenemos estos árboles que son almendros. Y miren, la verdad, cuando entremos a este como tunelcito. Se va a ver bastante bonito. Tiene un poquito más de vida. Que creo o espero que sea la idea de plantar más vegetación, más árboles. Miren cómo cambia un poquito el ambiente. Entonces, ustedes qué. Coméntenme si les gustaría la quinta un poquito más verde. O les gusta tal cual. Miren, aquí el papel picado le hace falta un poquito de vida. Ya que lo renueven y quedaría yo que haga el 100. Saludos. Me encanta que la banda esté así en Playa del Carmen. De fiesta o bastante animada. Eso le da el toque de vida a Playa del Carmen. Todas las personas que vienen de diferentes lugares. A pasársela bien, a disfrutar. Obviamente, siempre, siempre, con medida y tratando de respetar el entorno y las personas. Y todo muy bien. Miren, acá hay un Acacao. Hay como unos tres o cuatro, no estoy tan seguro. Igual les grabo cuántos hay, dónde y todo. Pero acá está otro Acacao. Casi cerca de la terminal marítima de Playa del Carmen. Que te lleva en ferry hacia Cozumel. Ya nos estamos acercando al parque Fundadores. Saludos allá. Hoy bastante, bastante animada la gente. O qué comentan. Así debería ser siempre. Con buena actitud. A pesar de que es miércoles, bueno, mitad de semana. Bueno, ustedes ya lo van a ver el jueves. O algunos el viernes. O no importa cuándo lo vean. Pero ahí mándenme un saludo, un mensaje. Que por cierto, el ícono secreto lo vamos a decir ahorita. No hasta el final. Y va a ser un arbolito. Pero exactamente, un árbol va a ser el ícono secreto para el video de esta noche. Así que lo que me vayan a comentar, comentenme con un arbolito para saber que estuvieron atentos al video. Ah, sí, ya estamos llegando al parque. Al parquecito. Al parquecito. Ya saben, acá a la derecha el ADO. Que por cierto, hay dos ADO. Ya les voy a hacer un video de los errores en Playa del Carmen que suelen cometer. Entonces, para que no se confundan del ADO. Ahí estén pendientes de ese próximo video. Para que agarren esos tips y otros que les voy a decir. Saludos allá. Ya escucho que hay espectáculo, posiblemente sea de la danza azteca. Posiblemente, no estoy seguro. Escucho ahí los tambores. Recordarles que a pesar de que esta zona, la cultura que estuvo antes o se preserva es la maya. Pero a pesar de eso, tenemos muchos espectáculos de la danza azteca. Que sí, sí hay show. Hoy sí nos tocó agarrar un poco de show. Vamos a ver, vamos a ver si podemos grabar un poquito de show para que ustedes puedan verlo. A ver si no, cuando llegamos termina. Pero vamos a ver qué tal, qué tal el show. Aquí en el Parque Fundadores, ya saben, de vista hacia Cozumel, allá al fondo. Tal vez es un poquito largo el video, pero bueno, que valga la pena, ¿no? Y aquí mismo, la danza azteca en el Parque Fundadores. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, este recorrido de esta noche. Bastante, bastante divertido. La verdad, no me ha divertido tanto con todas las personas que están ahí tirando buena vibra. El espectáculo. Y ya saben, apoyen, apoyen este contenido. Es totalmente gratuito. Compartan, like, dislike, lo que ustedes quieran. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.